Carolina, con tu móvil en vivo, te vemos, te escuchamos, adelante. Bien, Lagarto, nos encontramos en Sabatini en los 1600, Sabatini y provincia Bascongadas. Para ubicarlos es la continuación de Sargento Cabral, nos encontramos aquí en la esquina donde ver o tratar de entender o tratar de dilucidar cómo va a ser la gente para ir acostumbrándose, ¿no? Porque en los lugares donde ayer teníamos los semáforos, hoy están los carteles de prohibidos giros. Pero no solamente son los prohibidos giros de los que estamos viendo con la cámara, que sería el doblar por Sargento Cabral hacia San Vicente, sino el cartel que también estamos viendo en ese momento, que antes allí estaba el semáforo y daba para doblar a la izquierda, hacia el otro barrio. ¿Quién es el barrio? Rivadavia, Colón y Sarmiento. Bien, varios son los barrios que hay aquí. Pero bueno, obviamente ahí estamos viendo gente que está doblando, que ya no se puede doblar más, que no lo sabe, obviamente es una cuestión también creo que de adaptación, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con algunos vecinos de aquí del sector que se han acercado, en este caso Marcelo, que tiene su kiosco, que es en realidad un veedor constante del tráfico en esta esquina. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos ustedes, primero, de este saque de quitar el giro en ambas manos, y del solo bus, que es esta idea que se ha plasmado de la municipalidad? En primer lugar, al instalar el solo bus, cómo van a achicar la ruta a todos los comerciantes de esta zona, vivimos de la gente que pasa, estaciona, baja, compra y sigue su viaje. Si van a quitar todo eso acá, vamos a morir casi todos los comercios. Y en segundo lugar, el giro este, ha hecho mucha gente que daba la vueltita y frenaba en un costado, también bajaban a comprar, había más rotación de gente y todo. El miedo de la mayoría de los comerciantes es ese, que perdamos vida, que perdamos ventas, se trata de eso. Está acercado también a nuestra vecina acá, su nombre, buen día. Sí, ¿qué tal, Regina? Bueno, Regina, ¿cuál es el pensamiento que te da? Bueno, no solamente el tema del giro, sino también el tema del salud. Una vergüenza, porque soy vecina de toda la vida, el problema del colectivo nunca se solucionó, jamás en la vida, lo que es la parada del colectivo de acá, algunas personas pueden subir. Lo que es en las dos paradas siguientes es imposible, desde las siete y media de la mañana hasta las nueve. ¿Pero creas que tal vez esta idea con el solo bus mejore? No, todo lo contrario. Esta es una zona muy transitada y con un carril que se quite directamente van a provocar un caos. Van a perjudicar a los comerciantes de toda la vida, gente que trabaja todos los días, va a ser ampliamente perjudicada. Actualmente, con el tema de que se imposibilite que los automovilistas giren, veanlo, ustedes observen. ¿Cómo transitan el caos que han generado? No tiene nombre. Bien, entonces, esta es la situación, la situación, buen día señor, la situación que vivencian. Vamos a preguntarle a uno de los vecinos que está por aquí, que tiene un kiosco, si ustedes me preguntan, me permiten, perdón, la introlegidad, le vamos a comentar a él si en la jornada de hoy, luego de haber hecho la rotación de las calles, ha sentido por allí alguna variación en las ventas, porque por allí, como decían los vecinos, teníamos la posibilidad de que la gente daba el giro y podía pararse. ¿Se notó un poquito de merma de ventas? Por ahora no se ha notado tanto, pero una vez que ya no puedan estacionarse más sobre la avenida, sí se va a notar. No solamente lo voy a notar yo, sino todos los comerciantes de la avenida, porque acá yo trabajo un 60, un 70% con gente que... Del Paso. Del Paso. Que viene, frena y con la gente de acá del barrio se trabaja, pero se trabaja en menor cantidad. Así que sí, se va a notar mucho la merma, más que nada de las ventas y bueno, pero más allá de eso, el tránsito es un caos. Le agradecemos a los vecinos que cada uno ha expresado, obviamente, su... Ha expresado su descontento. Sí, tenemos un vecino que quiere... Sí, dígame, lo escuchamos. ¿Beneficio para quién va a ser del Arco de Córdoba hasta la Terminal de Ómnibus? Esa es mi pregunta. Eso es lo que se pregunta Marcelo, que es este quiosquero que está continuamente, obviamente, con el trato continuo con la gente. Y me imagino que también, a ver, vamos a preguntarle, a los abuelos que consumen los colectivos, ¿sienten que esta idea está buena? Yo quiero saber cómo va a ser la gente para tomar el colectivo en la mitad de la avenida. ¿Cómo van a implementar eso para que la gente pueda ir ahí a tomar el colectivo? Estaría bueno que lo hablábamos fuera de cámara con los vecinos, que se explique un poquito el proceso. Porque como su persona mayor estaba subrayando, no tiene mucha información. Y estaría bueno que por allí se... O por lo menos hacer... No todo el mundo escucha radio o por allí lee el diario. Lo que por allí reclaman los vecinos, y menos con los cortes de luz. Pero lo que reclaman por allí los vecinos es que se den una vueltita a la gente en la municipalidad y traten de explicarles qué es lo que va a pasar. A lo mejor hace falta eso. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con la gente que se estaciona? ¿Qué va a pasar con los abuelos, no? A lo mejor hace falta eso. A mí me da la sensación de que no se comprende el proyecto. Me parece que no se comprende... Me da la sensación porque yo tampoco por ahí tengo muy en claro. Tampoco saben explicarlo bien. Puede ser que a lo mejor... Falta información. Claro, hace falta a lo mejor que venga... Que pueda venir algún funcionario acá y hacemos un dibujo. Y lo entendemos. Está con un croce, una hipografía. La dárcena, si se van a utilizar los puentes, si las dárcenas van a coincidir con los puentes ya existentes. En realidad, me parece que el problema de cruzar sería el problema menor porque igual ahora hay que cruzar para tomar el óvnibus. Si uno va en el sentido contrario al que está ubicado, tiene que cruzar al otro lado también para tomar el óvnibus. Digamos que eso sería un problema de menos. El tema es cómo se lo va a implementar. Y a mí me parece que lo más grave de todo es el estacionamiento. ¿Cómo se soluciona el estacionamiento? ¿Cuánto espacio van a ocupar esas dárcenas? ¿Cuánto espacio van a... A lo mejor explicando. Capaz que estamos al final de la explicación nos ponemos todos de acuerdo. Sí, por supuesto. Pero con información se soluciona. Claro, hay que explicarlo bien. A lo mejor, qué sé yo, no sé esto del giro de izquierda. Bueno, de alguna manera se tiene que girar. Porque si uno viene por ahí, de alguna manera tenés que ir. Y tendrás que meterte, claro. Bueno, en muchos lugares... Si no hay un señalizado... Una cuadrante, haces la entrada, haces la U. Si lo señalizan bien, dicen por aquí, para doblar al otro sentido, como pasa en muchos lugares de la avenida Colón, bueno, uno ya se va preparando, da la vuelta y cruza. Claro, a lo mejor eso sirve, qué sé yo. Creo que es una cuestión de información y creo que eso está reclamando los vecinos donde van a realizar esta obra, ¿no? Distintas dudas en cuanto al estacionamiento, como decían, por obviamente los comercios que viven de esto y del tránsito, del paso del vecino que pasa, para y compra, cómo van a estar implementados los giros, cómo van a estar implementados para la gente mayor los cruces hacia allá. O sea, digo, me parece que radica en información y creo que la municipalidad, como tiene estas buenas ideas de ordenar el tránsito, también puede realizar un recorrido con los vecinos, ¿no? Está bien, yo creo que sí me parece a mí que es una cuestión de información o de comprender cómo va a funcionar esto. Claro, si uno por ahí no lo entiende, comienza a tener algunos interrogantes, si pasa esto, si no pasa esto, qué sé yo, y si no para los autos, y a lo mejor en una de esas, para los autos. Sería bueno también un giro permanente para doblar a la derecha permanentemente. O sea, que la gente que venga, que quiera hacer la U, no tenga que estar estacionado en el semáforo para poder hacer la U y eso giriza un poco el tránsito. Sí, no sé yo, la verdad que no entiendo del tránsito, pero bueno, alguna solución hay que buscarla. Bueno, gracias Carolina, muy amable, ahí está. Bueno, esa es una de las discusiones que me parece a mí que se va a solucionar con información, buena información, con un dibujo, un gráfico, cómo va a quedar, qué sé yo, cuánto va a quedar, si se puede estacionar o no, en fin, qué sé yo. Y datos precisos para que la gente entienda qué es lo que se quiere hacer. A lo mejor por ahí las veredas son muy anchas y da para comerle un metrito y poner un estacionamiento, qué sé yo. Son finas, bueno, Horacio, que anda mucho por ahí. Sí, Horacio anda de noche sobre todo. No, no sé.